Yo nunca creía que mi juego a mí también me enredaría Busco darte celos y te digo que soy libre todavía Quiero escaparme de tu amor y no me puedo convencer que ahora estoy enamorada Quiero escaparme de tu amor y no me puedo convencer que ahora estoy enamorada Quiero dominarte y no comprendo que así no consigo nada Lloro, pataleo y me enfado pues me siento atrapada Quiero escaparme de tu amor y no me puedo convencer que ahora estoy enamorada Quiero escaparme de tu amor y no me puedo convencer que ahora estoy enamorada Lloro, pataleo y me enfado pues me siento atrapada Quiero escaparme de tu amor y no me puedo convencer que ahora estoy enamorada Quiero escaparme de tu amor y no me puedo convencer que ahora estoy enamorada Quiero escaparme de tu amor y no me puedo convencer que ahora estoy enamorada Quiero escaparme de tu amor y no me puedo convencer que ahora estoy enamorada Quiero escaparme de tu amor y no me puedo convencer que ahora estoy enamorada Quiero escaparme de tu amor y no me puedo convencer que ahora estoy enamorada Quiero escaparme de tu amor y no me puedo convencer que ahora estoy enamorada Quiero escaparme de tu amor y no me puedo convencer que ahora estoy enamorada